Eeeh Eeeh Pasteler, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video de zombies Black Ops 4, si, zombies de nuevo Eeeh, vamos a jugar hoy Otro de los mapas, vale, otro de los mapas nuevos El segundo de los mapas nuevos, porque ya sabéis que los otros dos Eeeh, son remakes o remaster Realmente no sé si son Los mapas remasterizados o son un remake del mapa, no lo sé, ya lo veremos Eeeh, pero vamos a ver ahora con 9, no Y X 9, en números romanos Que es en un coliseo Y realmente no sé No sé que va a ser esto, da igual, vamos a jugarlo Vamos a jugarlo, tengo ganas de ver este nuevo mapa Y esta vez, vale, esta vez Eh, sin bots, vale, esta vez Eh, sin bots Vale, ya aparezco yo Vale, aparezco yo con el personaje este A ver, elegir clase Vale, las clases, mira Vamos a dejar esto, tampoco vamos a tocar mucho más No, yo creo que ya perdimos mucho tiempo, otra vez Eh, bueno, otra vez En la anterior partida de zombies Pero teníamos ya mucho tiempo con esto Vamos a quedarnos ahora con este personaje Que creo que tampoco puedes elegir el personaje, ¿no? Si directamente te ponen a uno al azar Wow, ha molado muchísimo la cinemática, eh Ha molado muchísimo, tío Muchísimo, tío Vale, 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 vale Vamos a empezar, la cinemática la habré cortado Evidentemente no puedo subirla en el vídeo Pero bueno, ha molado muchísimo, tío Vamos a por ello Bueno, o no Porque está tardando esto mucho en cargar Los personajes son los mismos cuatro Del mapa este del Titanic, ¿no? El de Traversidad Infernal Y... No sé por qué, estaban en unas ruinas Han... Vale Eh, iba a decir que... Si este hombre deja de hablar Vale, no le daba, maravilloso Eh... Estaban como en unas ruinas Y... Respirar un gas Que los ha llevado este coliseo Los ha llevado tras en el tiempo, también Veis... Veis que hay espectadores en la rada, ¿no? Sí, sí Vale, no puedo acceder ahí desde este lado Aquí tampoco Vale, aquí tampoco Pues tenemos dos puertas para abrir, ¿no? Tenemos ese camino y tenemos ese otro Y después tenemos esto de aquí del medio Y sinceramente no sé si se podrá hacer algo Vale, me he puesto solo esta vez Para ir con más tranquilidad, ¿no? A la hora de... De investigar el mapa y tal Creo que... Creo que es mejor, ¿vale? Creo que es... Hay armas por aquí y eso Pero bueno, al momento No es necesario pillar ningún arma ¿Me he matado de cuatro tiros? Es decir, de dos y un cuchillazo ¿No te mato? Ah, sí Pues antes le habré fallado un tiro o algo Vale, vamos a intentar dejar un zombi Vale, me he matado de 25 zombis cuerpo a cuerpo Ahí está Un desafío Y... Nos queda solo este, ¿verdad? Vale Esto... En el otro mapa no pude hacerlo Porque... Me puse a los bots Para que echarse en una mano Vale, no han sido reclamados los desafíos No sé qué desafíos... Serán Pero bueno Tenemos dos caminos Vamos a abrir uno Vamos a abrir uno O hacemos una ronda más aquí Venga, vamos a hacer una ronda más aquí Parece que la multitud que me abuseaba Seguía bajo los efectos del... Venido Al igual que yo Interesante Muy interesante Sí, muy interesante La verdad es que sí Muy interesante es esto, eh Vale, por aquí esto es una locura La arena esta Que vienen por todas partes He visto también que hay un zombi especial No sé si habrá uno Habrá más de uno Pero bueno, he visto que hay zombis especiales Vale Esto hay que tomárselo con calva Porque no tengo muchas balas Vale, voy a intentar disparar así A unos cuantos Vale, todavía sigo sin saber cuantos golpes aguanto No, no Yo sí sé cuantas balas tienes, crack Vamos a ir acuchillando poco a poco Porque veis que tengo 5 balas Eh, ha soltado aquí Vale Doble puntuación Vale, hay que arriesgar un poco Hay que arriesgar un poco Hay que arriesgar un poco ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Uy! Que me atasco con eso, tío No sé cuantos golpes aguanto, eh Si solo aguanto dos golpes Podría haber muerto ahí, eh Vale Vale Estamos aprovechando bien el fordance, eh Se podría aprovechar quizá un poco mejor Pero bueno Vale, 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 vale Vamos a alejarnos Hay como... Cosas en el suelo No sé si... Parece que no se puede interactuar con ellas Vale, solo queda este Bien Vale, solo el suelo Suena como algo Ni idea Tenemos dos caminos ¿Derecha o izquierda? Eh... Derecha, ¿no? Sí Vamos a ir por la derecha Vale, tenemos 5000 puntos, eh Podemos ir dándole Aquí ha sido... Habéis visto una bonificación aquí, ¿verdad? Vale, el zombie sigue por aquí Aquí tenemos un arma Y aquí una... Eh... Eh... Un sarcófago Eh... Vale Vale Esto es así como... Egipcio, ¿no? Vale, 3000 puntos del Bowie Voy a comprarlo Voy a pillar el cuchillo Bowie, ¿vale? Sabéis que el cuchillo Bowie Mata de un cuchillazo De una cuchillada Hasta la ronda... Eh... 9 Si no me equivoco Vale Estamos abriendo por aquí Aquí tenemos una puerta No se puede interactuar con eso Por aquí hay un arma Y por aquí hay otra puerta, 1500 puntos Vale, supongo que habrá que ir por ahí También tenemos esta de 1250 Vale, eh... Creo que deberíamos abrir la de 1500, eh Vale, voy a intentar no perderme Pero creo que me estoy perdiendo ya Creo que me estoy perdiendo ya Esto es la caja Aquí tenemos otra puerta de 1500 Vale, voy a botar este zombie aquí, vale No se de donde me van a salir los zombies Pero necesito 1500 puntos Para abrir esta puerta Tenemos además los caramelos Que los caramelos ahora mismo Escáner, cefálico, quemado, regalo temporal Y donde sea menos aquí Vale, el de la izquierda Podría llegar a utilizarlo Para quitarme de aquí Para irme de aquí Y... no se donde saldría, la verdad Aquí lo que veo es que... Como me van a venir todos de ahí Sinceramente no se Caen desde aquí Vale ¿Veis que mató con un cuchillazo, no? Mató con un cuchillazo y además Por matar al cuchillo te dan bastante más puntos Así que bien ¿Qué pasa? Que claro Me he encerrado, me he encerrado, me he encerrado A ver, tómate esto, tómate esto Vámonos, vale Vale, uff, vale Era un sitio, era un sitio muy cerrado, vale Pensaba que iba a conseguir los 1500 puntos antes Aunque no me iban a encerrar tan fácilmente Pero sí, me he encerrado fácilmente Joder, tío, no puedo... Me he encerrado a ese Vale, 1270 No sé cómo se ha llegado a donde estaba antes, eh Por lo menos no ahora Vale, vamos a ir matándolos a todos Voy a intentar dejar siempre uno Para no pasar de ronda Vale, vamos a pillar eso Vale, vamos a pillarlo Bien He pasado la ronda por pillar eso He pasado la ronda solo por pillar eso Tenemos 3000 puntos, vale Así además conseguimos un poco de puntos Que no nos viene nada mal Y deberíamos pillar también un arma Deberíamos pillar también un arma Pero bueno, vamos a seguir abriendo puertas Ahora cuando terminemos esta ronda, vale Intentaré dejar uno vivo Y... Y pasaremos... Pasaremos, eh... No, eh... Iremos a... A seguir investigando el mapa Vale, dejaré uno al final de esta ronda Y seguiremos investigando el mapa Vale, así la verdad es que... Bueno, es bastante mejor Creo Bueno, voy a pillar eso Aunque... Mato de un... Mato de un cuchillazo Eh... Realmente no me sirve Porque no tengo munición de la pistola Y mato de un cuchillazo Pues ya me diréis Vale Vamos a ir matando por aquí Me han dado un golpe Sin problema Matamos a este Matamos a este también Quedan dos ¿Alguno más? Parece que es el último Suena otro Y entonces Diego Necali fue enviado al pasado Él esperaba explorar los tesoros de la historia Pero resulta que iba a tener otro punto trabajo de construcción Vale, eso es dinero Vale, este puede que sí sea el último, eh Vale, me han estado saliendo ahí un montón de zombies de la nada, eh Este sí que parece que es el último, vale Pues tenemos 7400 puntos ¿Estoy subiendo? ¿A dónde estoy subiendo? Por aquí es por donde hemos llegado Vale, voy a... Bueno, iba a reconstruir esto, pero parece que no se puede Vale, vamos a... Avanzar un poco Vamos a avanzar un poco Y aquí, por aquí, vale, por donde lo voy Y tenemos dos caminos, derecha o izquierda Eh, antes... Hemos empezado por la derecha Hemos acabado yendo por la izquierda Y aquí es donde estábamos encerradísimos Donde está la caja también, por ahí Lo vamos a abrir Lo vamos a abrir y tenemos esto Esto es una trampa Aquí hay un arma Y aquí, si no me equivoco, entrada al templo Odín Zeus Vale Pero claro, es que aquí te pone la ubicación Vale, este es el túnel de Odín Esto es el foso Vale, muy bien Voy a pillar este arma Vale, voy a pillar este arma por tener un arma Eso no es una puerta Así que no sé por dónde tengo que ir Eh... Este es el otro camino, como habéis visto ya Ah no, mira, este es Danu y Ra Vale, son dos caminos diferentes parece Esto se puede abrir Vale, vamos a abrir aquí Y... llegamos a la cripta inundada Vale, en la cripta inundada hay un arma Quizá podría haberme pillado ese arma, pero bueno Aquí hay una KN, una KN habría venido bastante bien Ah vale, aquí tenemos una puerta Vamos a abrirla No debería acordarme un baño caliente Aunque dudo que este sea el lugar idóneo Eh... Esto es sangre, ¿no? Jejeje Bueno, cuando hablo de la persona fin Tengo que quedarme callado, ¿vale? Para que lo expuiste y... Para escucharlo yo Pero eso es sangre, tío O al menos parece sangre Vale, por aquí podemos seguir Dos mil Dos mil puntos Dos mil puntos no tenemos en este momento Podemos subir aquí arriba Y aquí arriba tenemos la primera, eh... Bonificación, ¿verdad? Vamos a montar a este Y nos vamos a quedar aquí Tenemos aquí, eh... Una puerta, dos mil Y tenemos ahí una bonificación Tenemos además un arma Sí, la pistola sigue sin munición Tenemos este arma, que es un fusil No puede venir bien, pero... A corto plazo, la verdad Mirad, de momento a matar con el cuchillo, ¿vale? Porque el cuchillo sigue matando de un... De un cuchillazo Y nos da más puntos Nos da más puntos de matar al cuchillo Que con arma Vale Vale, me he querido ir para atrás A ver si venía alguno Como ahora ¡Hostias! ¿Eso qué es? Vale, he disparado al tigre Porque... Estaba viendo que vamos a tener algún problema por aquí Vale, vamos a juntar Eh... no es bueno juntar para matar al cuchillo Pero... Pero es que ahora mismo Tampoco hay muchas más opciones, la verdad Se ve que la piñota se salió Vale Estoy matando a los que se van incorporando tarde Ahí ha soltado una munificación, ¿no? He soltado munición Bueno, vamos a pillarla ¡Ojo! Lo bueno es que... Parece que al darte la munición directamente ya Las armas que no tenían te vienen recarregadas Eso es bueno Eso es bueno Estoy jugando con la pistola, ¿por qué? Porque la pistola esta va a matar poco Y ahora mismo con todos estos zombies me va a dar muchísimos puntos Bueno, ya estáis viendo la cantidad de puntos 3.700 Y mirad Un cargador Terminaron estos 140 140 Y los zombies siguen vivos Vale, terminaron los 140 Y ahí está Nos quedamos sin munición con la pistola Pero eso es lo de menos Y ahora podemos ir matando uno a uno a todos estos zombies Porque... La cantidad máxima de zombies al mismo tiempo es de 24 O al menos de la de 24 En todos los colos de un día anteriores Aquí supongo que será la misma Pero vamos, no están saliendo más Así que aquí están todos los zombies que quedan de esta forma Vale, pues esta zona para... Para aguantar y eso Parece que está muy bien, ¿eh? Vamos, a mí me ha gustado bastante esta zona aquí para... Para aguantar Me parece muy buena Vale, vamos a pillar esto Que es percepción total, ¿vale? Esto lo hemos usado ya alguna vez Esto olía como el arroz con pollo de la tía Marina Y nos vamos a ir por aquí A ver, a ver, a ver A ver el zombie que se pone pesado Vale ¿Dónde nos metemos? Pues nos metemos aquí al lado de Odin Salto temporal, 3.500 Vale, podríamos llegar a comprarlo ¿Vale? Podríamos llegar a comprarlo ¿Qué pasa ahora? Que ahora al abrir aquí Al abrir aquí Es más complicado Eh... Aguantar Vale, pero como así Vamos a quedarnos aquí Porque me parece más seguro que esta zona, ¿no? Sí, yo creo que es más seguro que esta zona Sí Nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Aquí tenemos esto que es un francotirador, ¿no? Sí Es un francotirador No sé para qué poner un francotirador de pared ¿Por qué hago esto? No sé quién iba a utilizarlo, la verdad Vale, el tigre seguramente también muere de un cuchillazo, ¿vale? Sí Pero bueno No he querido arriesgar antes Porque era el primer tigre que veíamos Y porque no sabía la guita que iba a tener y eso Vale, ese insta kill nos puede venir bien Nos puede venir bien por si acaso Me gusta el zombi viniendo de allí, ¿eh? He disparado porque venían muchos, tío Venían muchos y... Y paso, la verdad Paso Vale Hay que ir matando, ¿eh? Hay que ir matando Y estamos haciendo bien puntos Y estamos haciendo bien todo Ahora pillaremos lo del salto temporal y todo eso Vale, lo que pasa es que al venir zombis de ahí, pues... Me hacen de dar un giro aquí bastante más... Es bastante peor Hostia, cuidado Me engancha Creo que son tres golpes los que aguanto, ¿vale? Con dos golpes Creo que me pongo en rojo Y con tres... Con tres caigo Creo Vale, vamos a pillar al carpintero Y... Matamos a todos estos aquí Para Uff, me... Me he cagado por un momento porque pensaba que había pasado ronda, pero no Creo que ahora... Este sí es el último Vale, pues ronda siete estamos, ¿eh? Sala del altar de Zeus Puente Lobadizo Y esta es la sala del altar de Odín Y vamos a pillar... El salto temporal, ¿vale? Un buque delicado, pero complejo Aunque se me ha dormido la lengua Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Y es intentar dejar a este tuyo No, pues no lo he dejado tuyo Quería bajar por aquí para ver que había Aquí hay una puerta Ahí hay una puerta y se puede ir a otro lado, vale Eh... No vamos a ir, no vamos a ir así en medio de la ronda Porque me parece un poco suicidio Y... Lo de que se salga un tigre de aquí de repente Es lo que todavía no termino de entender mucho Eh... No sé si los tigres van a ser como los perros de toda la vida Pero si es así Debería haber una ronda de bonificación de tigres, ¿no? Y eso de momento No es algo que hayamos visto Bueno, lo que tenemos es el deslizar, ¿eh? El deslizar es... Es una maravilla El deslizar es una maravilla Y yo no sé quién es ese tío ¿Pero cómo que ven aquí el gladiador? ¿Pero quién es el tío este? ¡Ojo! No sé ni cómo me he metido ahí, ¿eh? No sé ni cómo me he metido ahí Vale, va con un poco de retraso ese tío, ¿eh? Es que no me gustan los giros que estamos dando Ahora sí Ahora sí, está en la zona buena Vale, el gladiador está allí Hostia, que me ha bloqueado ahí el paso casi, ¿eh? Vale, voy a intentar reventar al gladiador Ya sé Uno de vosotros ha leído una de mis novelinas Y ahora todos queréis un autógrafo Vale Tranquilidad Vale, estamos aquí... Aguantando bien Voy a meterle granadas a esta gente Son muchos Vale, quiero matar a ese, ¿eh? No sé, no sé, no sé qué tengo que hacer para matarle Veis que este va, va un poco lo suyo, ¿no? Vale, ya ha muerto, ¿no? Vale, parece que sí, parece que ha muerto Vale, quedan dos Quedan tres Vale, tenemos cinco mil puntos Y parece que este es el último Bien, cinco mil puntos Vámonos al... Vamos por aquí, vamos a ir por aquí Y tenemos aquí una zona para abrir Que no sé a dónde nos llevará Anda El zombi acaba de pasar por ese fuego sin que le pase nada Sí, 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 sí Vale, pues ya estoy viendo dónde estamos Eh, estamos en... En la arena Ese era el inicio Ese es el inicio Vale, hemos venido aquí arriba Vale, zombi me sigue Vamos a ver qué hay aquí abajo No sé si esto de aquí abajo conecta con el otro lado Uff, no estoy seguro de eso Vale, aquí tenemos esta puerta, vamos a abrirla Y es 750, ¿eh? Menuda pasta Entrar al templo de Ging Zeus Vale, aquí hemos estado Aquí hemos estado De hecho, si encontramos la caja Me gustaría tirar de la caja De hecho, la caja la hemos encontrado Pero ahora mismo, pues... Ahora mismo no sabría deciros dónde está Ahí hay una puerta Pero creo que era por aquí la caja, ¿verdad? Sí Vale, zombi no sé dónde está, eh ¿Qué es esto? Homúnculo ¿Qué acabo de coger? Acabo de coger... De coger un homúnculo ¿Esto para qué sirve? Pues no lo sabemos No lo sabemos, pero lo que sí sé Aquí hemos estado O sea que esto es la última vez que hemos abierto, ¿no? Vale, si subimos por aquí, volvemos donde antes Vale, perfecto Bien, bueno, más o menos Más o menos me voy orientando un poco Nos queda otra parte del mapa por abrir Nos quedan otras dos ventajas, digamos, por... Por conseguir Y... bueno, pues... Poco a poco Hemos conseguido el homúnculo ¿Qué es el homúnculo? No tengo ni idea Vale, yo pensaba que tenía balas de la pistola No tengo Uff, aquí me iba liando el zombi este de mierda, eh Joder Vale Este va un poco de creído, ¿no? Este personaje, no sé quién es la verdad, pero... Va un poco creído Vale, creo que el objetivo es conseguir las cuatro... Las cuatro ventajas estas de los dioses, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¡Hostias! Joder Ha sido un tigre delante, tío Joder, me he acojonado que flipas, eh Vale, mueren de dos Mueren de dos cuchillazos Ostias, me he acojonado pero que flipas con el tigre, eh Joder, no me lo esperaba, tío Uff Vale, ya está ¿Ya está? Vale, pues sí Pues parece que los tigres funcionan un poco como los perros, ¿no? Tienen una ronda de bonificación, que ha sido esta Y ya está Vale, dice... La sangre debe fluir Es lo que dice No sé qué me quieres decir con eso, de verdad No, 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 termino de saber qué me quieres decir con eso La sangre debe fluir ¿Qué sangre? Hombre, había un baño de sangre Es que no sé si eso se refiere al easter egg Sinceramente no sé No sé qué es eso Lo que sí sé es lo que estáis viendo ya, ¿vale? El Bowie deja de matar de un cuchillazo ¿Es esto un problema? Espero que no Espero que no, pero podría llegar a serlo Vale, nos abrimos por aquí Pasamos Venga Vale Vale, aquí vamos a... ¡Hostia! ¿Pero tú quién eres? No sé quién eres, pero ha matado ahí a los zombies con el hacha, eh Vale, a ver Vamos a tirar uno un culo de estos, ¿vale? No sé lo que van a hacer Pero quiero... Es que claro, no puedo hacer La pelota entera de zombies Porque este tío está matando zombies A ver lo que te digo ¿Pero un culo ese es un mono? Un mono pero matando, ¿no? Vale, vamos a coger esto Vale, muerto este Vale, muerto este Vale, muerto este Hemos pasado de ronda Y... El homúnculo sabemos que es como un mono pero que mata Vale, mata y... Y mata Mata muy bien, la verdad Ha reventado Es que lo ha reventado ¿Aquí qué dice? Invocar al campeón Vale, es que yo no sé... Espérate porque yo estoy matando a esta gente Igual esta gente es aliada Ostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué? Que me han cegado, tío No sé ni cómo he aguantado, eh Vale, hay un zombie eléctrico ahí Ha habido un zombie eléctrico ahí Y yo no sé si el tío este me está ayudando Si está viniendo a por mí No tengo ni idea Me ha cegado, me ha cegado Madre mía El zombie eléctrico ese de mierda, tío No, tío, he muerto, pero... Es que ¿cómo no voy a morir, tío? Es que ¿cómo no voy a morir? ¡Pero muere ya! Que no muere el eléctrico este de mierda, tío Vale, no sé qué es eso No sé qué es eso que acabo de coger No sé qué es eso que acabo de coger Pero lo que sí sé es que ahí hay un por dos Este por dos no me va a venir nada, vale Vale, he muerto por culpa del zombie eléctrico, tío Que me ha cegado Lo bueno de este juego Podríamos decir es que como no hay titán Siempre tienes la misma vida, ¿no? Entonces si caes Vas a seguir teniendo la misma vida que antes de morir Y eso es algo que, bueno, pues Se agradece, ¿no? En todo lo que cabe El campeón este Te sale Yo no sé si me ataca a mí Yo no sé si ataca a los zombies La verdad no tengo nada claro Pero aquí debería haber uno Vamos a invocar al campeón de aquí ¿Quién te llama al campeón de Odín? ¿Quién te llama al campeón de Odín? Y aún es mejor que estas venidas Hostia, madre mía, la de tigres que van a salir ahora, ¿no? Vale, 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 vale Tranquilidad Antes he ido a tirar un homúnculo con todos los que había Pero no me ha dado tiempo Vale Eh, ¿eso es un zombi de fuego? Sí, es un zombi de fuego Vale, problema Problema que le estoy viendo a un homúnculo Tardo mucho en salir Vale, problema que le veo ¿Problema que estoy viendo ahora? No tengo munición El campeón de Odín ha caído Vale, acabo de coger algo Vale, vale, vale Invocando a los campeones he cogido ahí como su trofeo, ¿no? Digamos, he cogido al tigre y al de antes Es decir, hay que matarlos Hay que matarlos Sí, sí, sí No son aliados ni mierdas Me he quitado Sí, me he quitado el subfusil En vez de quitarme el esto No, está, 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 está perfecto, eh Está perfecto eso que ha hecho Vale, ¿he pasado la ronda? Sí, creo que sí Vale, tenemos ya las dos ventajas aquí Pero, vale Vamos a intentar dejar a un zombi ahora Y, no sé, investigamos un poco Vale, esto es ronda de tigres, ¿no? Me gusta Eh, creo que sí Creo que es ronda de tigres, eh Si es ronda de tigres, es ronda de moverse, tío Es ronda de moverse porque son fáciles de matar Vamos a... Vamos a ir Vamos a ir por el otro lado, tío No sé si esto está conectado De alguna forma con lo de allí Pero bueno, vamos a abrir por aquí Torre de Danu, entrada Torre de Danu, entrada Estoy yendo para abajo No es un árbol cualquiera, seguro que se nutre de algo más que de simple tierra fértil y agua fresca Se me dan bien las plantas, sé de lo que hablo Ahí tenemos la entrada a algo Ah, no se puede entrar por ahí, pensaba que sí Joder, lo he visto eso tan abierto Vale, aquí está la caja Es decir, está todo conectado, ¿no? ¿O cómo? Este es un lugar digno de salir en los libros Del Santa Santorum del culto de la muerte Y allá, sobre los pilares Se encuentran símbolos que prevén nuestro final ¿Puedo alimentar el altar? ¿Cómo alimentar el altar? Requiere sangre de campeón ¿Otro carnicero que viene a cortarte el pelo a Diego? ¡Ni hablar! ¡Hombre! Mirad quién viene Bueno, mirad quién viene Espérate que igual es más de uno Que igual es más de uno Vale, es decir, que cada ronda de la bonificación van a venir unos campeones estos, ¿no? Antes han sido tigres Ahora es el del hacha Hay otro más aparte del del hacha Y hay un cuarto que creo que no hemos visto todavía Porque no, no creo que sea fan bioeléctrico Eh, vale, bueno Vamos viendo cosas, vamos viendo cosas el mapa A mí lo que me gustaría es verlo entero Me gustaría ver el mapa entero Aunque este ve perdidísimo Pero me gustaría ver el mapa entero Había una zona, no sé si era por aquí Estamos sin abrir ¿Puede ser por aquí arriba? No, aquí arriba es donde acabamos de estar Vale, ahí en el templo dice que requiere sangre de campeón No sé a qué se refiere con eso exactamente Y lo que sí sé es que tenemos a Zeus y a Odín Es decir, tenemos que ir... Vale, esto es Odín y Zeus Esto es entrada al templo de Odín y Zeus ¿Vale? Pues tenemos que ir a la entrada del templo de Danu y Ra Que son... Las dos ventajas, digamos, que me faltan Este es el foso, aquí hemos estado ya, héroe caído Sí, creo que estoy dando vueltas en círculo, sí No sé Pero esta es la entrada... Vale, esta es la entrada al templo de Danu y Ra Y por aquí tiene que haber alguna subida Torre de Ra, cámara funeraria, vale Y si subimos por aquí llegamos al principio, ¿no? Efectivamente, si subimos por aquí llegamos al principio Y por aquí, por aquí, que creo que esto yo no lo he visto antes Que creo que yo esto no lo he visto antes Tenemos, aquí, una Y allí enfrente tendremos otra Veis que esta zona es similar a la anterior ¿Vale? Bueno, vamos a pillar a este y lo vamos a reventar Es ronda de bonificación, así que le vamos a tirar un homúnculo de estos Y que lo destroce Vamos a tirar un homúnculo y viene Ahí está ya Vale, son dos, son dos Son dos y esa mierda lo voy a reventar Pero bueno, yo voy a disparar también, ¿vale? Para que vaya más rápido Bien, 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 bien Vale, ahí está Caen los dos, ¿vale? No es difícil de matar a esta gente Recuperamos aquí los homúnculos Y vamos a pillar eje energizante ¿Vale? Y por aquí debería haber un arma Aquí hay caja Y aquí tenemos este arma, que esto es una escopeta, ¿no? Un fusil, o un fusil semiautomático Vale, de momento nos vamos a quedar con esta ligera, con Titán Y vamos a acumular puntos para ir allí ¿Vale? Para ir al otro lado Que lo haremos al final de esta ronda Porque vamos, nos hacen falta mil puntos Vale ¿Cómo se hace la bola aquí? Pues... Creo que así, más o menos, ¿no? Yo creo que... No, 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 no Me han bloqueado ¡Uf! Me han bloqueado Joder, el tigre de mierda El tigre de mierda El tigre de mierda No me da tiempo de sacar No me da tiempo de sacar He intentado escapar porque no me iba a dar tiempo de sacar el... Tú mueres El eléctrico este de mierda que muera Hostia, que había... Que hay otro eléctrico ahí Que hay otro eléctrico ahí ¡Un culo, un culo! Vale Vale, me hacen falta puntos, eh Entrar por acá, entrar por acá al por dos Tío, los tigres molestan mucho, eh Y hay otro... Hay otro zombi eléctrico ahí Me voy Me voy Ven otro eléctrico ahí Bueno, 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 pero que no muere ese Que no moría ese Que por cierto Estoy muriendo Y tengo... ¿Cuántas vidas tengo? Tío Porque he caído ya... Dos veces o tres he caído Vale El problema de esto es que es una ligera Que pesa... Pesa muchísimo, tío Y va el personaje lentísimo Vale, aquí tenemos el Quick Revive Pero es lo que digo He muerto ya alguna que otra vez y... Y no lo sé Vale, este no es eléctrico El eléctrico es el... Es el... ¿Este qué es? ¿Este hielo o algo? Y se esconde detrás, tío Se esconde detrás el perro Ahí está muerto ya Vale, ahí está muerto ya Vale, aquí... Quiero dejar uno vivo Vale... He dejado uno vivo Vale... Vamos a... Recargar... Me voy a venir esto para acá Pero me da igual Vamos a pillar el Quick Revive ¿Vale? Y ahora... No tengo las cuatro Porque he perdido dos antes Con esa caída Pero bueno, hemos visto esta parte del mapa también ¿Vale? Que no lo habíamos visto antes Y... Lo que podríamos hacer es bajar por allí Para ver qué más hay, ¿vale? Eh... No sé si me queda algo más que ver de aquí Seguramente quede algo más Pero no mucho, ¿eh? Tengo que abrir la puerta que nos lleva a la arena Por ahí se baja Y... Vale, acabo de salir por aquí Y tengo que salir por la otra puerta, ¿vale? Si tengo que salir... Si he salido por aquí Y no por la otra puerta Quiere decir... Que... Hay otro camino Por ver Y ese camino que nos queda por ver Pues... No sé dónde está Habrá que ir... Por aquí abajo Quizá Tiene que haber algún camino que no hemos visto aún, ¿eh? No sé si voy a tener... Puntos para abrir la puerta que sea, pero... Hay un camino... Hay un camino que nos tiene que llevar ahí a la arena Y que no sé si habrá algo en ese camino, la verdad Aquí seguimos teniendo la caja... Sinceramente no sé si hay algo más que ver aquí Tenemos aquí el templo Lo que podemos hacer es invocar a los campeones, eso sí Eso sí que podemos hacerlo ya Requiere sangre de campeón, dice aquí Vale, eso es lo que he intentado darle... Alimentar a esto Vale, vámonos... Por aquí se puede llegar... Vale, esta es una forma de cruzar el mapa, ¿no? Cryptombidor No sé si... Creo que tengo que ir por el otro lado Debería haber un mapa, tío Y así no te lo tienes que aprender Sobre todo por la primera partida vendría muy bien A ver, por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a intentar activar lo de los campeones estos Por aquí, quizá Espero no estar perdiéndome Eh... Quiero llegar a alguna parte Me encantaría llegar a alguna parte Vale, por aquí, sí Por aquí Vale, hay una zona que no... Que no logro encontrar No sé dónde estará Pero bueno, vamos a venirnos aquí Y vamos a invocar a los campeones Hay que subir, no, hay que seguir subiendo Vale, seguimos subiendo Y aquí Aquí te nos vuelve a invocar al campeón Vale Vale, campeón de Danu, ¿quién es? Vale, el campeón de Danu es este Vale, eh... No es difícil de matar, pero claro, si se viene el zombie aquí a molestar Ojo, igual se carga el zombie Vale, no sé si lo he matado ¿Eso no doy algo? No, le he quitado la armadura Vale Vale, ahora sí Ahora sí Vale, el campeón de Danu ha caído Bien Tenemos ya tres de los campeones Nos queda uno Vale Y ese uno Es el de aquí Que creo que es el único campeón que no hemos visto O si lo hemos visto, pues no he estado yo tampoco muy atento Vale, 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 vale Joder, les cuesta, eh, les cuesta Vale, ¿ha caído ese? Parece que sí, eh, parece que sí ha caído Lo que no sé si han matado al zombie, eh Si han matado al zombie tenemos un problema, eh Si han matado al zombie la partida acaba aquí Vale, han matado al zombie la partida acaba aquí Os explico, la partida acaba aquí porque Aunque yo aguante aquí Eh, os iba a decir, aunque yo aguante ahí, no tengo ganas Y... Nos hemos venido... Nos hemos quitado de en medio ¿Era la mejor opción quitarse de en medio? Si Si, pero vamos, sin duda Sin duda Vámonos 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 de aquí Vámonos aquí ¿Dónde vamos? Pues vamos a venirnos aquí porque aquí es donde mejor he aguantado antes Y... Donde mejor puedo llegar a aguantar ahora Sí que verá que estamos en mitad de ronda y tal, pero... Creo que podríamos llegar a aguantar bien Espérate porque me ha venido del sitio que no es, creo, eh No, me ha venido del sitio que no es Vale, me ha venido del sitio que no es Vale Pero... Vale, más o menos hemos aguantado aquí Más o menos hemos aguantado Hemos reventado al campeón, hemos conseguido su cabeza Tenemos las cuatro cabezas de los campeones Y ahora a reventar zombies A ver, ¿tengo balas a la pistola? Sí, tengo balas a la pistola Voy a disparar con la pistola primero, ¿vale? Para conseguir más puntos Y a ver si... Puedo ponerme en algún momento Las cuatro ventajas Para eso voy a tener que aguantar esta ronda Ya si sin munición Seguramente me voy a tener que comprar ese arma de la pared Y nada, pues... Pues bien Supongo Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien, controlando Me quedo sin paz Quizá debería hacerme... Vamos bien, vamos Sí, yo toco a día de balas Pero... Pero balas quedan pocas, ¿eh? Uff, ¿qué haces? Que no se levanta, tío Me cuesta correr y no ha corrido Es que los zombies vienen... Los zombies vienen... Rápidos, vamos a ver Vale, ¿qué es lo que pasa ahora? Que empiezan a salir zombies nuevos Me han matado zombies ahí de la... De la oleada de 24 Una vez tienen los 24, dejan de salir Pero cuando matas a los 24, se vuelven a empezar Y eso es lo que ha pasado, ¿vale? Hay un cabum ahí, podría coger el cabum, pero bueno Para ganar 400 puntos de mierda... Lo reviento yo, ¿no? Vale, he matado unos cuantos más Y hay que ir así Hay que ir así, ¿vale? Haciendo esto con calma Con tranquilidad Vale... Ha salido ese de ahí... Ese que ha salido ahí de las escaleras Me podría haber jodido la partida Ese que ha salido ahí de las escaleras No tendría que haber salido Yo pensaba que tenía ya los 24 roberti, ¿no? Quedaba ese de las escaleras Vale, ahora veis que hay otro por allí Todavía no puedo empezar a matar Uf, 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 uf... Ahí me han dado, ¿eh? Ahí me han dado Vale, vamos a empezar a matar otra vez Bueno, empezar a matar... Me queda así, te vale Vale... Vamos a ponernos ahora la pistola, vale Con esto vamos mucho más rápido Parece que no están saliendo Si no salen más es que no hay más zombies en esta ronda, ¿vale? Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que se iba a haber más Pero por allí viene a uno Vale... Si me caigo es que estoy concentrado Ahí creo que hay una pieza de algo, ¿eh? Vale, no he cogido el arma No he cogido el arma, quería coger ese arma Pero me puede estar comentando lo del escudo A ver... Vale... Esto es... Esto es una escopeta, ¿eh? El tanto que es una escopeta Vale, 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 vale Hay que dejar de matar, ¿eh? Hay que dejar de matar Bueno, vamos a pegar un par de tiros ahí Vale, esto no mata Esto no mata una mierda Es la realidad, ¿vale? Esto no mata La realidad es que este arma no mata Oye, hay armas que matan y hay armas que no Que verdad que estamos también en la ronda 15 Es una ronda en la que cuesta, cuesta Pero es que esto no mata nada Esto no mata nada, tío Y en este juego no hay doble tiro Creo que no hay doble tiro Igual si hay Vale, esto ya cambia la cosa Evidentemente Me lo ha dicho, me ha dicho que tenía el Bowie Ha dicho, baja instantáneo y cuchillo Bowie A ver, yo evidentemente sé que lo tengo, pero... No, pero... Está bien que te pongan en social o algo, ¿no? Vale Fin Fin, vale, hemos acabado con todos los zombies de esta ronda Nos queda este de aquí Que nos va a acompañar, pues no sé dónde nos va a acompañar, la verdad Mierda Recé para no volver a ver a uno de esos demonios ¿Qué es eso? Era broma En realidad recé para pedir un desayuno de gente, pero eso tampoco se ha cumplido Vale, esos desafíos aún no han sido reclamados No sé qué quiere decir eso Vamos a ir por aquí Porque sinceramente no sé cómo se llega A este lado de aquí arriba, si no es por aquí Vamos a pillar esto Y vamos a pillar también La de Zeus, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa teniendo las cuantas Igual no pasa nada Dicen que los buenos perfumes contienen algún ingrediente apestoso Este tiene al menos seis Mmm... no parece que ocurra nada No, no parece que ocurra nada Además tenemos las cuatro... Las cuatro cabezas de campeones Pero yo no veo que ocurra nada Aquí en el medio, quizá Los desafíos no han sido reclamados, no han sido reclamados No... Nada ha sido reclamado Podemos ir al templo, quizá La sangre debe fluir Habíamos visto... Habíamos visto algo Habíamos visto algo aquí arriba ¿Verdad? Un objeto Una pieza Vale, tenemos una pieza No sé si quizá del escudo Podría ser Vale, vamos al templo Vamos al templo a ver si hay algo Eso sinceramente no sé qué hace ahí Sinceramente no sé qué hace ahí Pero es que te lo marca como si fuese un enemigo, ¿no? Como si fuese un zombi vivo o algo Bueno, un zombi... Un zombi o lo que sea eso Tampoco lo tengo muy claro Vale, las puertas del templo siguen cerradas ¿Por dónde se entraba el templo? Creo que me lo he saltado Pero es que lleva el zombi detrás Que es bastante pesado Vale, por aquí Por aquí podemos entrar al templo ¿Y qué hay en el templo? Por este otro lado Para alimentar al altar Vale ¿Puedo hacer algo? Igual tengo que matar zombis aquí Vale Vale, potenciador Vale, podemos mejorar el arma aquí, tío Tenemos que matar un zombi aquí Después de poner las cuatro cabezas de campeones Vale, me mola, me mola muchísimo esto, ¿eh? Me mola muchísimo esto Lo que no me mola tanto Vale Vale, lo que no me mola tanto iba a decir Son los... Es el pasar la ronda aquí, ¿sabes? Eso es lo que no me termina de gustar Quiero subir a un sitio seguro Vale, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos aquí arriba Vamos a salir a la arena Y vamos a ir a mi lugar de confianza Donde... He estado pasando las rondas antes Vale Creo que estamos en ronda de bonificación, ¿vale? Ronda de bonificación, ¿vale? Ronda de bonificación quiere decir que vienen campeones ¿Qué campeones? Pues ya habéis visto, ¿no? Hemos visto que una ronda nos ha venido el de las hachas Otro... Eh... Otra ronda han sido los tigres Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, ¿no? Vamos a ver qué campeones vienen Ya habéis visto que hay cuatro tipos Vale, viene este de aquí con la locura de las garras Este de las garras que te va a pegar saltitos Vale, pero viene... Uff, vienen tres, ¿eh? Vienen tres, ¿eh? Vale... Vamos a hacer una cosa Que es tirar el homúnculo Vale... Claro, lo que pasa es que tengo un mierda de arma Vamos a tirar otro Vale, he tirado otro No hemos pasado de ronda, ¿eh? No hemos pasado de ronda, ¿eh? Vale, aquí está No sé si es el último, ¿eh? Vale, sí, es el último Perfecto Perfecto Porque tenemos munición Y... Y porque quiero quitarme este arma Dime que aquí hay un arma O sea, aquí es el franco Aquí lo que hay es el franco Vale, a ver... Tenemos mil novecientos puntos ¿Qué podemos hacer? Pues no sé si podemos hacer algo más Yo creo que voy a intentar mejorar un arma Y con eso dejaremos la partida Llevamos cincuenta minutos, ¿eh? Llevamos cincuenta malditos minutos Ojo al dato Eh... Es que me atascó con eso Ojo que me atascaba con eso, ¿eh? Vale... Vale, bien... No sé qué le ha pasado a ese Pero nada bueno Nada bueno, creo ¡Hombre! Si viene aquí un compañero Vale, he tirado con un homúnculo Porque viene ahora este también Viene un tigre Vale... Este tío cae ya... Sí, ha caído Vale, perfecto Vale, 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 vale Vale, eh... Vale... Vale, quiero recargar este arma, ¿vale? O voy a recargar ahora que tenemos el insta-kill Oye... No, esto... Esto me parece increíble, tío He muerto por no tener un segundo arma, tío He muerto por no tener un segundo arma Por querer matar con el segundo arma Para no gastar balas de la ligera Con un insta-kill Y me han matado Por culpa de la escopeta esa que no mataba Increíble En fin... Hemos visto casi todo el mapa, yo creo O todo el mapa, la verdad No estoy seguro Hemos hecho 16 rondas Hemos visto cómo es para mejorar un arma No hemos mejorado un arma porque no nos ha dado tiempo Hemos conseguido las 4 ventajas Hemos matado a los 4 campeones Hemos hecho lo del templo Creo que ha estado interesante, ¿vale? Para no ser mi primera partida Creo que no ha estado nada, nada mal En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos... Bueno, nos vemos, espérate Nivel 9, ¿vale? El nivel 9 he subido Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós